El duelo Es cierto, me canso de mí, no he muerto Y no estoy aquí, lo siento Soy de cristal Bucle, espiral Subes y bajas siempre al ruedo por la gravedad Y no encuentro la vertical Veo, veo, y tú ya no estás que feo Hazme una señal, te espero Aquí en el bar Correr, respirar Te miro desde arriba Mientras gimes y me pides más Te advierto No soy verdad Confieso, ayer lo hice mal y creo que no llamarás, lo entiendo Y me da igual Nube, soledad Juntando los pedazos que me quedan, pienso en no pensar Y vuelvo A caminar Me cuentan que quiere saber que tengo y que puedo ofrecer Soy viento Fuego a la vez Barro, agua y sed Y si te soy sincero ya no sé si lo hice mal o bien Me pierdo No sé volver No sé volver No sé volver Aplausos Aplausos